El conductor mexicano Adrián Uribe se encuentra en el centro de la controversia después de que el programa Chisme no Like reportó que el famoso está enfrentando una problemática legal luego de que un grupo de músicos que trabajaba para él lo demandara por despido injustificado. Aunque el pleito comenzó hace siete años, le fue embargada una propiedad en Jardines del Pedregal, valuada aproximadamente en 100 millones de pesos en junio del 2023, y aún está pendiente otra multa de 2 millones por negarse a reincorporar a los músicos cuando el juez lo ordenó, a lo que los conductores del programa de YouTube comentaron que le será embargada una propiedad que dicen le va a doler más que todas. Fue en 2016 cuando el también actor y su empresa Kigitalen decidieron despedir al equipo y reemplazarlos por pistas musicales. Ante esto, la banda recibió una oferta de liquidación de 10 mil pesos, lo cual no les pareció y presentaron una demanda contra Adrián, Laura y Mauricio García Uribe, así como la empresa en cuestión. Tras ello, el personal contrató a un grupo de abogados, pero debido a la mala asesoría, lo que en su momento pudo haberse resuelto con un pago justo por el trabajo de los músicos, hoy asciende a una deuda de más de 6 millones de pesos, solo por la indemnización de despido injustificado, más las prestaciones, poniendo en peligro la casa de Uribe. Aunque el conductor contrató a varios abogados, debido al estado del juicio, únicamente logró retrasar el embargo, ya que no hay forma de que se libre de pagar. Hasta el momento, Uribe no ha hecho comentarios al respecto.